Y traigan el regalito por favor, que le contamos a los todos para ellos. Una sorpresa para Vanessa Terquez, que será una piñata. Un poquito chicos, primero voy a presentar a él, a este gran cosa. ¿Saben quién es? ¿Quién? ¡No! Tuvo la oportunidad de cobrársela y lo hizo a masazos. Así fue el debut como animadora de eventos folclóricos de Vanessa Terquez. ¡Se te sale la Tyson! ¡La Tyson! Para que yo rompa, dígame ya, porque si no va a causar problemas, ¿sabes? La que viene el serenalco, no sé. ¡Vamos, chicos! ¡Listo! Un ratito, un ratito. Primero, nos tumbamos. A la voz de tres. Me va a salir la Tyson, sí, exactamente. Y es que la chata estuvo junto a la cantante Flor Javier. Sí, la misma que hace unas semanas, presentó con bombos y platillos a Yanela y Doña, la expareja de Josimar, pero las horas la dejó tirando cintura. Sin embargo, la folclórica no lo pensó dos veces y buscó como reemplazo a la actriz, quien inmediatamente aceptó la propuesta como presentadora vernacular, pues ella estaba dispuesta a zapatear, brindar con cerveza en mano y qué mejor que en el aniversario de Flor Javier. ¿Estás bien acarada? Ay, con nervios. ¿La zapatear? Pero por supuesto, sí. Yo te aprendíselo para bailar el folclor, pero bueno. ¿Yo te aprendíselo algún pasito o algo? Por supuesto. ¿Ah? Estaba practicando, no te creas. Para tomar a pico y todo, ¿no? Pero todo, pero por supuesto que sí. Bienvenida, Flor. Bienvenida, Vanessa. La dupla. Gracias, agradezco. La dupla, bienvenida. Claro, ahora sí la dupla marcadora. Se siente calor aquí, se siente humanidad, se siente gente que vive, de verdad, bonito. Ella estaba desatada. Es más, esta oportunidad la habría tomado como de fogue en clara alusión a las decepciones amorosas que ha tenido. Oye, no hay valientes, Florcita. A ver, los sinvergüenzas arriba de los manos. Mira, Vanessa, cuántos sinvergüenzas han venido. Hay que ver más sinvergüenzas. Claro. Ahí está la piel. Arriba las botellas. En este barco me tiene un recorrer. Eso, Anés se empinaba el codo y no dejaba de gritarle a esos tramposos infieles. Es por eso que la cantante Flor Javier le tenía un regalito preparado. Una sorpresa para Vanessa Terquez, que será una piñata. Bueno, chicos, primero voy a presentar a él, a este tramposo. ¿Sabe quién es? ¿Quién? No, es alguien que no supo valorar a una mujer cuando lo tuvo a su lado. Por Dios. Ni bien dijeron tramposo a alguien que no supo valorar, todos empezaron a gritar el nombre del alcalde de la victoria. Y Vanessa no dejaba de reírse. Lo que no sirve, ¡te vota! Que lo diga el público. Lo que no sirve, ¡te vota! A la vez. Pero la mejor parte para ella llegó cuando tenía que pegarle a la piñata. Obvio que no lo dudó. Y vean qué es lo que hizo. ¿Listo? Un ratito, un ratito. Primero, lo tumbamos. A la voz de tres. Me va a salir la Tyson, sí, exactamente. A la una. Sin adicciones personales. ¡No! 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 Dios mío. ¡No! Hoy parece que Vanessa no ha descuartizado el pobre. ¡Muy bien! Aquí está, la alegría y el espectáculo musical. La piñata terminó destrozada. Y el aterques en carcajadas. Se nota que ella no olvida y menos perdona. Si bien es cierto que aún le falta zapatear un poquito y meterle el swing del arpa, Vanessa disfrutó de esta nueva etapa, sobre todo al tildar de tramposos a esos hombres que pagan mal, aunque terminó siendo un salud por ellos.